Entre dos o tres incidencias de robo a taxistas por semana se informan ante el sindicato de la alianza, afirma el dirigente Raúl Medina Samaniego, quien aseguró que en los últimos meses del año se incrementa hasta en un 30%, ello derivado del incremento de la actividad y el flujo de pasajeros, por lo que deben extremar precauciones, pues hasta ahora no han abandonado las rutas de servicio. Nosotros ponemos las denuncias para que haya constancia de que se están cometiendo los delitos, regularmente no se procede en contra de ellos, ahora con el nuevo sistema de justicia penal es bien complicado, tienen que estar poniendo denuncias permanentemente y darle seguimiento para que si se vuelve a presentar ese tipo de actos con la misma persona, entonces si se procede penalmente, mientras no, ahí hay una ruta medio complicada para todo mundo, no solamente para los taxistas, tener que estar haciendo las denuncias, bueno nosotros estamos haciendo lo propio y afortunadamente a través de la constancia sí se han dado detenciones y ya hay algunos consignados, pero sí hay que estar trabajando en eso. Por su parte, los trabajadores del volante advierten que contrario a lo que se piensa, diariamente deben enfrentarse al temor de ser asaltados o agredidos físicamente, incluso algunos como Raimundo Reséndiz Aragón optaron por llano circular de noche. Yo antes trabajaba en la noche pero ya me han puesto dos sustos, muy feos, entonces yo lo que he hecho es que al darme cuenta que me van a asaltar, me paro en un boulevard cuando veo patrullas y me bajo y corro, es la forma que yo he salvado, pues que me asalten, pero sí se han ido compañeros que por atrás del asiento les han picado piquetes, entonces yo cuando presiento que una persona se sube por este lado, se metió para atrás, no platica, no voltea a ver la cara, le digo, quiero que se agazapan así, entonces yo, como le diría yo, pues voy bien asustado, entonces yo lo que hago, en este momento lo que hago yo como le digo, voy nervioso, voy circulando y no más veo que vengan carros así particulares y ahí donde me bajo, que hasta aquí llego jóvenes, bájense, páguenme lo que no, es que agarras un carro sin dinero, o sea, que me vas a asaltar o qué, y es de la forma, de hecho ya no trabajo en la noche, porque es muy desgastante para uno, con cada pasajero ir desconfiando, ya desconfío a todas las personas en la noche. Reportó para HP, Erika Uribe.